El smog es una niebla amarilla que se origina por la combinación del aire con los contaminantes durante un periodo de altas presiones. Esto provoca el estancamiento del aire y la permanencia de los contaminantes en las capas más bajas de la atmósfera debido a su densidad. Esto puede afectar la salud de las personas provocándoles la muerte y también puede afectar los cultivos y los árboles. El smog se puede dar de dos formas, de forma natural y de forma artificial. De la forma natural tenemos los incendios forestales y las erupciones de los volcanes, las cuales generan componentes que pueden hacer que el smog se pueda formar y que puedan afectar nuestra salud. Y de forma artificial se puede producir por todos aquellos contaminantes que son emitidos por las chimeneas de las industrias y de los automóviles. El smog puede afectar la salud de las personas, produciendo enfermedades en el corazón y dañando los pulmones. También puede incrementar los síntomas de asma y generar algunas alergias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!